Luego me lo agradecerás Hermoso Hiro, ¿qué? Estás distraído ¿Quién le pondría a un superhéroe, Capitán? Encanto, la historia de Carmi es una tontería La historia de Carmi es genial Claramente está elaborando una saga épica Es estupendo tener una fan de nosotros El nombre en sí implica que tenemos fans Me siento como una celebridad Pero yo no soy tan alta De acuerdo, está bien La expresión creativa puede ser una forma positiva de conectar con la gente Tal vez, pero esta cosa es lo peor Todo lo que nos lleva a hacer no es posible Nunca he patinado verticalmente Ah, pero es técnicamente posible ¿Cómo le dirán los fans a la pareja del Capitán Encanto y a Carmi? ¿En Carmi? ¿Carmi? ¿Canto? No lo sé, no lo sé, pero me encanta Noticias de última hora Nos informan que la ladrona maestra y conocida chef de sushi, Momakaze, ha escapado No puede ser Tenemos que avisarles ¡No puedo creerlo! Sí, Fred lo está viendo ahora Están demoliendo el laboratorio de Kray en la isla Akuma ¿Qué? No, Momakaze escapó de prisión Ah, seguramente tenemos alertas de noticias diferentes Tengo un lazo emocional con la isla Akuma ¿Dónde nos patearon el trasero por primera vez? Exacto, es una ubicación clave del origen de nuestra historia ¿Regresamos a la chica loca del cuchillo? Baymax, localízala Escaneando a Momakaze Momakaze se dirige al sur de Night Market Square Market Square será ¡Ve tras ella, Capitán Encanto! ¡Wasabi! ¡Superhéroes! Momakaze es muy rápida Me actoré Oh, no ¡No escaparás! No lo harás tú Yo sigo atorado